y buenas chicos en este caso vamos a aprender a cómo borrar el historial de búsquedas en youtube en 2023 van a ver que es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es acceder a la siguiente opción para obviamente hacerlo y es biblioteca en la parte de abajo derecha le damos en historia le damos en ver todo y aquí sale el historial le damos a los tres puntitos de la parte derecha de arriba y le damos en básicamente administrar todo el historial esa opción seleccionamos nuestra cuenta de google hacemos clic en ella y listo entonces lo primero que vamos a seleccionar es el intervalo de tiempo si quieres simplemente borrarlo todo puedes darle clic en borrar y te saldrá la opción por ejemplo de borrar toda la actividad bueno se borrará absolutamente todo le das en borrar y obviamente se borrará todo pero bueno eso es un caso extremo para la para muchos lo que les interesa a la mayoría es simplemente por ejemplo el día de hoy borrar el historial entonces aquí dice hoy le das a la x y lo borras el historial entonces hay una x en la parte donde dice hoy del lado derecho hay una x para que borres el historial de hoy o puedes seleccionar una fecha definida desde tal fecha tal fecha entonces puedes elegir cuál es lo que quieres borrar entonces con eso se borra tu historial de búsquedas así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo